Tu mami se pregunta quiénes somos y yo le digo chukibobo mami yo soy tu lobo cuando te ve en el la gente se pregunta quiénes somos si me hablan de problemas yo la sobo chukibobo bajamos con los trucos de kosovo no me hable de la pan para que yo estoy chukibobo chukibobo la gente se pregunta quiénes somos si me hablan de problemas yo la sobo chukibobo bajamos con los trucos de kosovo no me hable de la pan para que yo estoy chukibobo Tu estas claro que yo soy el chukibobo y de verdad que nunca deja de sonar que tiene tu mujer preñal que nunca deja de viajar yo soy el profesor de ustedes yo soy el papa vendele pa'ca que te guapo ni a cabecas te guapo ni a mover ese culo mami venga pilones te guapo ni a que me lo mames de una vez sin hablar na' vendele pa'ca vendele pa'ca la gente se pregunta quiénes somos si me hablan de problemas yo la sobo chukibobo bajamos con los trucos de kosovo a mi no me hable de pan para que yo estoy chukibobo la gente se pregunta quiénes somos chukibobo si me hablan de problemas yo la sobo chukibobo bajamos con los trucos de kosovo a mi no me hable de pan para que yo estoy chukibobo nosotros si que andamos chukibobo si freno con el disting te robo tenemos la glo con el chilo se jepa lo robo nosotros si que andamos chukibobo yo tengo un lanza ya me hice inseguro y voy con uno arriba y por lo curo en un carrito rojo son placa y dos truchos que son puros si freno el macarao te saturo brrrr la gente se pregunta quiénes somos chukibobo si me hablan de problemas yo la sobo chukibobo bajamos con los trucos de kosovo chukibobo no me hable de la pan para que yo estoy chukibobo chukibobo la gente se pregunta quiénes somos chukibobo si me hablan de problemas yo la sobo chukibobo bajamos con los trucos de kosovo no me hable de la pan para que yo estoy chukibobo tranquilo chukibobo que yo tengo eso y bajé con la manada con todos los perros a huesos eso es una mami chula que me baja el queso un saludo pa los tigueres los gratis que están presos andamos controlando el sistema costo pa los palomos con chale cuantidema andamos controlando el sistema costo pa los palomos con chale cuantidema y chukibobo 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 Chukibobo, 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 ¿qué fue? Ah, eh, Chukibobo, 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 ¿qué fue? Prende, tú sabes que yo tengo los poderes y cuando freno chukibobo yo me robo a las mujeres, las mujeres, sueltando música en otro nivel y verme que estoy progresando yo sé que eso a ti te duele, a ti te duele, yo suelto pa' que olvide que te muere y pa' que aprenda a respetar a la gente que en verdad la tiene, ¿entiendes? Jeje ahora la calle, a mí que me mantiene y yo le pago y esto ki��ó, bobo, bobo Que esto es a los Fox, que esto es de AIDY y TIPRADA. Que es lo que es eso, Roger 27, esto es el jefe récord, eh. No de boca. Si. La merma music. Pablo Pidi, Trabadistin, Nobulte Riel. Y eso, mucho, demasiado, suaga, le presenta la bomba humana. Chucky Bobo Rimmis. Gracias. 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 Gracias.